Inauguran el plantel 62 del Sistema Politécnico Nacional en Yucatán. La inauguración de la Universidad Politécnica de Yucatán. Con ello se busca la transformación en el sistema educativo de todo el país. Y al transformar la vida de sus familias están transformando la vida de sus comunidades y con eso estamos transformando la vida de México. Por eso una educación de calidad como la que ustedes hoy están recibiendo es el principal motor de cambio y de transformación del país. Con estas acciones se fortalece la oferta en tecnologías de la información respondiendo a las necesidades que esta demanda. Nos sentimos muy contentos porque es una nueva universidad para una nueva economía que estamos construyendo en Yucatán. Esta universidad ante todo responde a una gran necesidad que tenemos en el Estado. Las industrias de las tecnologías de la información y comunicación, de la electrónica, de telecomunicaciones. La Universidad Politécnica de Yucatán, considerada de alta competitividad, permitirá el desarrollo académico de los estudiantes en un sistema bilingüe. Y ustedes pertenecen a esa nueva generación de mexicanos. Ahorita los estábamos escuchando, estábamos escuchando a Ricardo, a Samara, el entusiasmo con el que hablan, la fuerza que tienen. Ustedes son una nueva generación sin complejos, dispuesta a triunfar, que quiere competir de tú a tú con quien sea y donde sea, que quiere realizar sus sueños a través del esfuerzo y a través de la educación. La apertura de esta universidad permitirá al Estado entrar a una nueva era que se traduce en impacto para la economía. Pero fundamentalmente a darle un gran soporte a la economía de Yucatán para que siga creciendo, siga desarrollándose con su sistema científico y tecnológico. Y fundamentalmente, y yo lo quiero decir con una gran satisfacción, porque he estado cerca, he estado escuchando, haciendo muy bien las cosas. De esta manera, Yucatán ya cuenta con su universidad politécnica para formar profesionistas con miras a un futuro prometedor para su desarrollo y el de nuestro Estado.